Al menos 11 personas, entre ellas 5 policías, murieron y más de 20 resultaron heridas hoy en un ataque suicida reivindicado por los talibanes junto a un control policial en Peshawar, en el noroeste de Pakistán. El ataque ocurrió en una zona donde las fuerzas de seguridad han intensificado su lucha contra militantes talibanes pakistaníes y otros grupos militantes a lo largo de la frontera con Afganistán a raíz de la masacre de unas 150 personas, ejecutada en diciembre de 2014 en una escuela del ejército.